¿Qué onda toda la comunidad gamer? Yo soy D.U.M.Gamex y bienvenidos al capítulo número 13 de Grand Theft Auto 4. Y bueno gente, vamos a comenzar otra vez donde comenzamos un capítulo anterior. No me acuerdo exactamente en qué capítulo, pero lo iniciamos también en el TUA. En el TUA. Dejenle bajo a la música porque ya saben, estos derechos de autor están caprones. ¿Y por qué vamos a comenzar aquí? No solo estos computadores estúpidos. Es genial ver a ti Alejandra, pero tengo cosas que hacer en línea. Para grabar algunas cuestiones que van a salir en un futuro relacionadas con esto. Entre ellos, este, entre ellos esto mire. Entre ellos estoy buscando a ver qué parejas son las que, las que Niko puede agarrar de, ya saben, de Love Meet. Y la que intenté encontrar, por ejemplo. Ah, perdón. La que intenté encontrar, bueno, que se citara conmigo fue la de Uncovered Lover. Este, esta mujer. La cité, pero al parecer nos pusieron una respuesta negativa. Ok, pero esto va a ser parte de un, este, pues de un video que les voy a traer en un futuro. Pero más que todo esto, ¿por qué los traje al internet en concreto, no? O sea, dejándome de tantas tonterías. Porque miren, recibimos un correo de Hossan. El chavo que estaba, bueno, el amigo que, con el que llegamos a Liberty City. Y el que dijo que iba a tener un perro, un perro de una familia que se iba a quedar en Liberty City. Y así al principio del juego. Pues básicamente este es su correo y no quería contestarlo sin que ustedes lo vieran, ¿no? Ya lo leí, obviamente, porque ya vieron que no está aquí la, como el de acá arriba que no he leído, que es la mamá de Nico. Pero vamos a ver qué le contesta. Dice, hey tío, ¿cómo te va? ¿Decidiste quedarte en Liberty City? ¿Qué tal tu primo? Yo me he quedado. He oído que todos lo han hecho. ¿Te has enterado del pobre capitán? Pobre hombre. Apareció muerto y borracho en el río. Vale, vale, mal. ¿Y todos los demás abandonaron el barco? ¿Qué habrán hecho los chinos con la heroína que en teoría estaban pasando de contrabando? De todos modos, he embarcado y estoy por aquí. Me he pasado por Florida, pero volveré pronto. Espero encontrarme contigo. A lo mejor me dan un trabajo vendiendo bolsos de limitación en Shufolk. Con eso se puede ganar mucho dinero. Es una locura. Tu amigo Hoshan. Vamos a responderle. Me alegra saber de ti, Hoshan. Me he quedado. Avísame de cuándo vuelves a la ciudad. Esto se los voy a enseñar en parte porque en un futuro vamos a ver a Hoshan. Es uno de los personajes aleatorios que también vamos a hacer unas misiones, pero eso es en un futuro. Vamos a ver qué nos dice nuestra crísima mami. Dice Mojiragisan. ¿Quién sabe qué sea eso? Obviamente pues esto es ruso. ¿Les gusta mi acento ruso? Espero que le haces esto y respondas. Te echo de menos. No te escribo en serbio porque ahora eres como Roman. Me dice que ya no habla el serbio. Ay, perdón. Ya saben, es que ayer me desvelé editando un video. Ah, pues básicamente me desvelé editando el video que ustedes vieron el jueves de la semana pasada. El de... No, sí, el jueves de la semana pasada. El de Game Exxon contra los policías. Entonces, ando un poquito adormilado. Pero no se preocupen, aquí estamos. Sé que es mejor para ti estar ahí fuera. Pero te echo de menos. Es el deber de una madre echar de menos a sus hijos. ¿Ya no eres marino? ¿Has dejado eso atrás para siempre o regresarás? ¿Volveré a verte? Me alegro de saber que tu primo y tú estáis juntos. Viviendo una vida de éxito en el extranjero. Y al mismo tiempo me rompe el corazón pensar que nunca volverás. Sé que la vida no ha sido fácil para ti, Nico. Sé que has tenido muchos problemas y que has hecho cosas malas. Pero recuerda que soy una madre, tu madre. Y no te juzgo por ello. Juzgo al mundo por hacerte así. Tú siempre has tenido mucho que dar a la gente. Siempre has sido un hombre de principios que he intentado vivir en un mundo correcto. En un modo correcto, perdón. La vida aquí es como siempre. La gente discute, las granjas sufren. Pagamos impuestos para pagar la construcción de nuevos edificios e informes del gobierno. Y vivimos en la pobreza. Para la gente del campo, la vida es igual en todas partes. Por favor, escríbeme lo que quiera decir. Y dice madre. Vamos a responderle a mamá. Querida madre, gracias por tu correo electrónico. Siempre me gusta leer tus cartas. Aunque no escribas en serio, escribes mejor que yo. Lamento no haber sido un buen hijo para ti y no estar ahí para ocuparme de ti. Pero ya sabes que no puedo volver a casa. Traería problemas y recuerdos tristes para los dos. Román está bien. Viva el sueño de este país. Principalmente en su cabeza. Como todos los sueños. Pues sí. Eso es correcto. Y vamos a ver qué nos... Miren, aquí ya tenemos otra emisión de Brucey. Esta la estoy haciendo fuera de cámara, obviamente. Para un video en un futuro. Así que este pues ya sabemos que no mandamos a decir que quiere otro coach. Vamos a ver qué nos respondieron. Desafortunadamente, Undercover Lover ha respondido esto a tu solicitud. Lo sentimos, pero esta persona no cree que tengan suficiente en común para consertar una cita. Su correo electrónico ha sido interceptado por el FIBI. Que tenga un buen día. ¿Qué onda, güey? Que tengan suficiente en común para consertar su correo electrónico ha sido interceptado por el FIBI. ¿Qué onda? Sigue intentándolo. La persona de cosa está ahí fuera esperándote. Lamentamos no poder ayudarle más. Señor Flark Cover, fundador de LoveMed. ¿Qué onda? O sea, me está buscando la policía. Vamos a guardar este correo electrónico. Así tengo el de este. Y vamos a ver si podemos encontrar a Outro Merge. ¿Quién es la que sigue? Vamos a ver. Según yo, ella, esta mujer, sí acepta a Nico. Mira, y también es de Ruthia. Vamos a ver si sí. Without Love, sin amor. Vamos a ver si esta mujer sí nos acepta. Dice, ubicación, algo aquí. No, sí nos va a responder, pero... ¡Qué idiocs! ¡Qué idiocs! Sí, es cierto, no puedo... No puedo citar a nadie que no sea de Al-Wa-Kin y Alderney. Este es Alderney. Dux. ¿Saben por qué? Hasta que desbloqueé casi todas las islas. Ahorita me estoy acordando de eso. Porque algo aquí no la tenemos desbloqueada. Y como tal, pues, aunque nos acepten, no vamos a poder salir con nadie. Porque no estamos en su misma isla. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Alárguese. Pero bueno, gente, solamente quería empezar el video en esta parte para que vieran los correos de la mamá de Nico y de nuestro... Mira, otro atropello. Les digo que aquí están bien locos. Y para que vean que siguen en contacto y esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a continuar nuestra travesía aquí en Liberty City. Vamos a tomar un atajo para ir con Brucie. Ah, no, a su casa. Sí, es cierto, a su casa. Y se preguntarán por qué tengo un coche tan deteriorado como el que tengo ahorita. Y básicamente es porque estaba... Muy bien. ¿Por qué tenía un coche tan deteriorado? Eso es porque también estaba haciendo las misiones de Jacob fuera de cámara. Y así, pues, para videos extra, ¿no? Que ya verán en un futuro. Así que no tiene mucha importancia. Y ahora sí vamos a continuar con la historia. Porque ya saben que en el capítulo del jueves. En el capítulo anterior. Pues básicamente nos concentramos... Este, en el capítulo del jueves pasado. Nos concentramos en este... En vengarnos un poco de nuestro queridísimo FBI, ¿no? Aquí en este grande fauto que no hace más que chingar al que no debe, ¿no? Pero bueno, esta vez vamos a empezar con una misión. Y pues este... Pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Con nuestro queridísimo Brucey. Dice... Easy ass can be. Vamos a ver qué... ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y qué es lo que ocurre aquí. Sí Jajaja No es esteroide Ah, ok, es un robo de coche De acuerdo Ok, entonces ahora vamos por el coche de Reavers Chavala, es un chévere Si en vez de aprovechar a esa mujer estás haciendo ejercicio ¡A la idiota! Y te pela Bueno, la mujer ni es una mujer, ¿verdad? Es una mujer de... Eh, sí Ustedes me entienden de qué tipo de mujer hablo Muy bien, vamos a agarrar este coche que lo vi desde hace... Mira, ahí sigue mi coche todo volcado Vamos a agarrar este coche que lo había visto hace rato Este... Uy, ya saben que aquí el Nico tiene una fuerza de mil hombres Para reventar un cristal de un coche así de rápido, ¿no? Pero bueno, mira, se llama Washington el carro Muy bien Entonces ahora vamos por el coche de Briars De Briars, no, de Briars, ¿eh? ¿Dónde saqué ese nombre? De Reavers O Reavers o como se llamaba, ¿no? Ahora vamos a desquitarnos con su carro O sea, lo que este Brucey quiere obtener es literalmente Quitarle todo a este cabrón, ¿no? O sea, por sus deudas, así Bueno, en cierto modo ya diciéndolo, pues sí tiene sentido Porque pues cuando le debes a un hombre de mucho peligro Como por ejemplo Brucey no es de mucho peligro, ¿no? Pero nos tiene a nosotros Bueno, nos tiene a Nico, ¿no? Entonces yo creo que El hecho de que tenga una persona De tanto Calibre O de tanta peligrosidad Como es Nico Yo creo que al final de cuentas Pues si no te matan Te van a ir quitando todas las cosas que tienes Tipo banco, más o menos Para pagar todas tus deudas, ¿no? Ya saben Así es la vida Quítese Así es la vida, ¿no? Vamos a atajar por aquí Y de este lado está, ¿no? Sí, aquí Justamente aquí está el callejón Donde tiene que estar el carro Dijo que no había riesgos Vamos a ver si es cierto Yo dudo que no haya riesgos Ve por el coche Ve a por el coche Ok Miren, ahí está Perfecto Perfecto Casi pareció al que dejé Ah, no, no, no No, no estoy mal Muy bien Oye, ¿está bonito el coche? Me gustó Oracle ¿Eh? Oracle Como el de Batman, ¿no? ¿Cómo estás, Brucey? Tal vez este juicio Es que se está mal con tu cabeza Cada uno de los que quiera A la vida Esa es tu casa No Pero ya no tienes dueño Así que vámonos Llevo el coche de vuelta al garaje De Brucey Vamos, vámonos 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 Espero que a Brucey No le No le Ah, quítese No le No le ¿Eh? Ah, tuve que atropellar A un policía A ver Espero que a Brucey No le importe Que su coche Este un poco baleado ¿Saben qué? Ah, ya los perdí Ah, ya vieron Vieron que Iba a sacar el arma Y dijeron Ay, no, no Ah, cabrón Ya me pucharon Un neumático Espérense, espérense Espérense, espérense Mira, vienen por mí Esos vatos Espérense ¿Saben qué? Voy a dejar que Ándale, así Quédense Ah, vale Chetos Lleva a llegar Y tú A ver ¿Ven qué tan injustos Son estas Malditas patrullas? O sea, literal Literalmente Son unas hijas de peja O sea, literalmente Nosotros disparamos A los que nos disparan Y ellos nos vienen Este Intentando matar Desde hace Un buen de cuadras Y no los persiguen Yo nada más Empiezo a defenderme Y ahí vienen las patrullas ¿A qué? Ya ven que Para aquellos que digan Que fue mucha violencia El video del jueves No fue nada de violencia Fue todo lo justo Matamos a pura gente Corrupta en esta ciudad Todos los policías En Liberty City Son corruptos De veras De veras Miren Aquí están Quítese Quítense De veras Andate a parar A los que deja Allá atrás No a mí Muy bien Aquí está tu coche Pero sí Bueno sí Es muy Es muy Este Vanidoso Está re Fue el coche Buena pinta ¿De dónde le ves Buena pinta Nico Muy bien 3.500 dólares Perfecto Vamos a ver Vamos a ver si Bueno yo creo que Le voy a hablar a Brucie ¿No? ¿O no? A ver vamos a hablar Sí Ahí está Vamos a ver Qué tiene que decir Ajá Ajá Este Permítame su coche No tengo No tengo Cómo transportarme Así que No hagas nada No hagas nada No hagas nada Tonto Ok Vámonos Ok Vamos a Ahora hablar A Brucie No creo que Nos conteste Le acabo de hablar Obviamente Pero vamos a ver Si tiene algo Que decir No Vamos a hablarle A Dimitri No creo que Nos conteste Tampoco El hijo de putz Porque ha de estar Desaparecido Después de todo Lo que nos hizo No Vamos a hablarle A Little Jacob A ver si tiene Algo también Que decirnos Quién sabe ¿No? Quizá Y vamos a hablarle A Manny Que apenas me estoy dando Bueno no me Apenas no Pero me di cuenta De que Teníamos el número De Manny Así que vamos a ver Si tiene algo Que decirnos De todos modos Vamos para allá ¿No? Vamos a ver Que es lo que Ahora quiere él Vamos a ver Este Román Tienes algo Que decirnos Román 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 No No Este Bueno Vieron que me regresé Fíjense que Ya ven que como GameX es bien despistado Fíjense que también Empecé de este lado El video Porque les quería enseñar Que después de que Completamos la primera Misión de Manny Aparece un personaje Aleatorio Y este Opcional Después de 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 La misión de Manny Vamos a ver Si es cierto Porque ya saben Que lo estoy consultando Por una página Porque si se la ubicación De algunos Este De algunos Personajes aleatorios Pero No sé exactamente En que momento Aparecen Entonces Según esto Dicen que después De la misión de Manny Aparece Tiene que aparecer De este lado El El señor Manny Aquí Justamente aquí Enfrente Ah si miren Ahí está Ya ven Dirán ¿Quién es Manny? Ah no No es aleatorio No me hagan mucho caso Ya saben que estoy Medio lelo No, no es aleatorio Gente Pero después de la misión Este De la primera misión De Manny Este hombre va a aparecer Ante nosotros Tú también Entonces también Morra No te hagas Espérense Antes de De Ir por la misión Creo que No me compré Un sombrero Yo según Yo según yo Si me había comprado Un ¿Qué pasó Brucey? ¿Nos vas a citar? Vale Chitos Ah ok Dime ¿Qué pasó? ¿Quieres mi consejo? La única forma De que te vas a volver a normal Es si te vas a dar O te vas a dar O te vas a dar ¿Cuántas veces? Tengo que decirte Hombre Mis balas son golden ¿Ok? Quiero hablar con Roman Él tiene un problema Él está jugando como un animal En la línea En los clubes En todos lados Tienes que controlar A tu cousin Roman es un adulto Él puede mirar Sele ¿Qué pasó Brucey? ¿Estás involucrado Con unos cacos serios Homie? Incluso las personas Puedo pensar dos veces Debería con él Y soy un maldito ¿Ok? Ah ya Jajaja 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 Nuestro querido Romano O sea Si sigue metiendo en juegos Y esas cuestiones Después de que le quemaron Su casa Y después de que Lo madrieron Y todas esas cuestiones Pues no va a aprender De otra manera ¿No? O sea Pues no Pero bueno gente Pues ya tenemos aquí Este La misión De De Nuestro queridísimo Manny O ¿Cómo se llama? Bueno no sé cómo se llama Pero ahorita lo vamos a conocer De hecho ya apareció En una misión de Vlad Borracho Pero apareció Vamos a ver Que es lo que Lo que quiere Camerads Excuse me Didn't I see you At Camerads pal Well That park Mickey's place I'm sure you was one of those Camy bastards Used to come in there I remember you Yes You were the drunk guy Who fell Exactamente El que tiramos That's about right I was a mess A mess But I'm all sorted out Now I'm over that shit Good for you Yeah Yes Sorry I'm a new man Not dependent on anything No more drink No drugs Even gave up hookers Everything Good Why are you telling me this You need to share Cool I'm positive person now Positive I'm through with problems Now they are just opportunities Well Good luck with your opportunities I've got to go Oh no Wait, wait, wait I know This is a lot to ask But I was wondering I owe a guy some money From my bank in days That's a lot of money And he's kind of angry Well, obviously I don't suppose You could come along And keep him cool I'm going to pay him back Please That's a lot of money Ah, ah 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 That's a lot of money They're just off Mantuck In an alley In an alley Okay, so So, go up Go up And tell me How did you go How did you go In the intoxication They hit me pretty hard When I first got sober I bet they did Shit, I couldn't hold A glass of water Without spilling it all over myself And you should have seen the can After I was done with it Oh, like the fucking sprinkler Had gone off Dry now though Dry as a bone Okay Ah, mira, tenía que estar un Un pex aquí Ok Let's see I don't think Hey, man We're here to pay back the money My friend here He told you He doesn't want no trouble You think money's gonna do it? Do you, Mel? Can you remember From my place Throwing the TV out the window? Uh 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 Vamos a eliminarnos Antes de que nos maten Que maten a Mel Ah Estos chavos De Nico Siempre intentando Sacando a todos sus Conocidos de deudas Uh Me quedé sin munición Ándale Vámonos Mel ¿Dónde estás? Ah Tú vienes ahora No manches A ver Ustedes me tienen harto Neta Me tienen harto No Súbete 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 No, no manches Vas a regresar otra vez Exacto, no, no sé si yo Es correcto Sí, no manches No me busques otra excusa para meterte Donde ya saliste, no manches Creo que te puedo dejar Aunque tenga un nivel de búsqueda, ¿no? Chan, si me ayudas a perderla, vamos a ver Sí, sí, es cierto, vamos Vamos a dejarte, vamos a dejarte De todos modos, a mí me persiguen A ti no importa Hasta luego, Mel Fue un gusto conocerte, amigo Pues bien, nos ayudó a perder a la policía Y nos dieron 500 dólares Bueno, es algo, es algo, ¿no? Mejor que nada es que este chavo ya se rehabilitó Cosa que a nuestro primo le vendría bien Rehabilitarse en su adicción al juego Pero bueno, como ven Esa es una de las misiones De los personajes secundarios Bueno, no Personajes aleatorios que están por toda Liberty City Y que son esenciales para conseguir El 100% en el juego Fíjense que ahorita Que estoy hablando del 100% Me dio curiosidad De saber como cuánto Porcentaje tenemos de De juego hasta ahorita Muy poco yo creo Porque no hemos hecho gran cosa O sea, he hecho algunas cuestiones Fuera de cámara y así Pero no cuentan demasiado ¿Qué pasó, Roman? ¿Emborracharnos? Muy bien, ahora Ya saben que aquí nuestros planes cambian Cada rato Vamos ahora por nuestro primo ¿Dónde está? ¿Está en Bohan? Sí Vamos ahora por nuestro primo Y vamos a A tomar, ¿no? O sea, venimos de hablar De que qué bueno que se rehabilitó Y todas esas cuestiones Y vamos a tomar Pero No importa, gente No importa Quítese Vamos por Vamos por nuestro queridísimo Primo Voy por ti, primo Primo Vamos, pues Este, no pongo música Porque ya saben que aquí Si pongo música Es, o sea, muerte total Para el canal, ¿no? O sea, de por sí Saben que me estaba Dado cuenta en la semana En una semana Ya no me acuerdo Que semana La estaba viendo Estaba revisando Algunos de los videos Que tenemos en el canal Y hay como seis Sí, como seis Que tienen este Uy Que tienen este Reclamaciones de derechos De autor Yo pensaba que eran De grande foto Por las veces Que la música Se me ha escapado Pero que creen Que no es de grande foto Sino que tienen Reclamación de autor Por Batman Así, se me hizo muy extraño Que sea por Batman Por las pequeñas musiquitas Que hay de fondo En el juego Me reclamaron Algunos derechos Digo, no afecta Al canal Ahorita, obviamente Pues cuando llegue A monetizar Pues no me van a monetar Esos videos Pero, este Se me hace muy extraño Que en Batman Me hayan Este, declarado Derechos Ok, vamos pues A Tomers ¿Tienes algo que decirme Ahora, Roman? No Ay, brother ¿Tienes algo que decirme No, Roman? No, no, no No, no Eso es muy extraño Pero Sería el único Que se siente Que murió Suas palabras Las palabras Las palabras Que le dieron dinero Para morir Justo como Mi padre Debería Más de una familia Debería ser hermanos Nico Sabemos esto Al menos No nos No nos Por eso Debería ser Debería Nos 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 Tenemos Hidros Emocionales Debería Creo que Debería 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 No 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 habrán querido decir un pan de Dios, quién sabe, pero bueno, como vimos, yo descubrimos un poquito más de la vida de Román, de que su papá pues era un borracho y esas cuestiones que pues arrebataron a su mamá en la guerra y así, pero fíjense que irónica es la vida, o sea, acabamos de venir, de ayudar a un chavo que se rehabilitó, de obviamente del alcoholismo, estábamos hablando de un papá, del papá de Román que era un ojeis, que también sufría de alcoholismo, y ahora, qué es lo que vamos a hacer, qué voy a hacer con Román hoy, pues básicamente vamos a alcoholizarnos, no, es que irónica es la vida, qué hipócritas somos Román, qué hipócritas, Román, vamos a tomar total, ¿no? Muy bien, segunda vez borracho en un gameplay, vamos a ver si sí llegamos al coche, vámonos Román, vámonos, ¿qué tienes que decirme borracho, Román? ¿Veis el hombre que me miraba? ¿Viste el hombre? ¿Viste? ¿Este amigo? ¡No te jodos! ¡No te jodos, Nicopelic! ¡No te jodos me miraba como... ¡No te jodos! ¡No te jodos! ¡No te jodos! ¿Qué es si me mudaste aquí? ¡No te jodos a los estadounidenses! ¡No te jodos a los estadounidenses! ¡No te jodos! ¡No te jodos! ¡No te jodos! ¡No te jodos! ¡Está conmigo, cousin! ¡Y vas a aprender mucho! ¡Suscríbete a los juegos de chance! ¡Suscríbete a la oportunidad de trabajar! ¡Suscríbete a la pasión! ¡Suscríbete a la pasión! ¿Qué piensas que ese hombre piensas que te jodos? ¡Estoy perdido! ¡Para que no me pude ir! ¡Ese Nico bien ético! ¡Ese Nico ético! ¿Qué piensas que ese hombre piensas que te jodos? ¡Soy un lagar continental! ¡Es solo un hombre doméstico! ¡Es que no te jodos! ¡Es como un maldito! ¡Todo el hombre piensas que te jodos! ¡Todo el hombre piensas que te jodos! ¡Si no lo sabía donde vivía! ¡Vaya y lloradaba a su vida! No lo vi Literalmente está tan borrosa la pantalla Que literalmente no vi esas cosas Vámonos Roman, si podemos llegar Estamos borrachos No manches, perdón si se marean gente Pero no se pasen Ahí está, ya Dice tú que tú manejas como un borracho Muy bien Ok, no manches Se nos está borrando todo esto A ver, espérate No, no puedo manejar bien un coche Automáticamente se me va a dar un lado No voy a pagar peaje De todos modos me van a seguir Quítense, quítense Miren, me la pasaron Dijeron Ese chavo siempre se pasa sin pagar Ya déjennos No manches, vámonos Vamos, sí llegamos antes de que el coche chafee Porque ya está saliendo humo de De La parte delantera De la cajuela No, no es cajuela Es de la Ah, se me fue el nombre de esta cosa Vamos Roman Hay que llegar antes de que Este del coche Empiece a De que De que en el coche Empieza a salir fuego Madre, madre, madre Madre mía Madre mía Ah, ahorita que me acuerdo Vámonos Roman Que no confío ya en mí Este A veces los coches ya no arrancan Hay un truco Un tanto peligroso Es de 50 por Si de 50 es 50 De que te sirva Pero si tú le das una patada Una patada a la parte delantera del coche A veces se enciende Porque es una Cuestión un poco riesgosa Por el hecho de que A veces No enciende el coche Se no enciende tu carro Se enciende en llamas Entonces Por eso luego es Es peligroso Pero que pueda explotar Pero bueno gente Aquí lo vamos a ir Lo vamos a dejar Mi intención era completar Las dos misiones principales Pero bueno Completamos una misión Y una Este Alterna No parece ser una secundaria Esa es la palabra Bueno gente Yo me voy a quedar aquí Voy a guardar la partida Y Nos vemos En un siguiente capítulo En el capítulo Número 15 Si es 12 No 14 Perdón Es que esos números Esos números Pero bueno gente Este Me despido Yo soy TheWMGame Gracias por acompañarme En un capítulo más Este Recuerden que Que tenemos La campaña De GranFoto En todo este bonito canal Tenemos la lista De producción Y pues estamos Haciendo la guía Para completar El 100% De todo este juego Ok Denle like Y suscríbanse Al video Otra vez Y suscríbanse Al canal Si esto les gustó Y nos vemos En la siguiente Hasta luego Gente De Gracias por ver el video.